Es un gusto estar acá y bueno, es un gusto poder hablar de este tema. El título de la canción es sobre obviamente cambio estructural y desarrollo y para los que estudian o conocen el tema de economía, tienen las últimas cuatro palabras, artículos, tienen que ver para mí con uno de los más grandes economistas que está entre la antropología, la política, la economía, que es Hirschman y él escribe un artículo evaluando el cambio estructural en América Latina es Bias for Hope y es un artículo que tiene que ver sobre la esperanza en los años 70 que América Latina hiciera su cambio estructural. Y puse ese título porque de hecho hay una preocupación, hay un tema que preocupa y la presentación en algún modo, en modo distinto, en un modo quizás un poco más complejo, en un contexto internacional mucho más complejo hay una situación que en algún modo, no digo tiende a repetirse, pero que muestra características bastante similares a lo que pasó en los años 70 y 80, particularmente a finales de los años 70 sobre la relación entre cambio estructural y desarrollo. La presentación que voy a hacer tiene, voy a hacerla lo más honesta y sincera que pueda y les voy a tratar de transmitir algunas de las preocupaciones que tengo o que por lo menos estamos debatiendo recientemente sobre la situación de América Latina y muchas veces la situación de lo que tiene que ver muchos países de América Latina y que creo que tiene que ver mucho también con Argentina. Y lo voy a ser sincera porque proveniendo, digamos, de una tradición bastante heterodoxa, cuando llegué en Italia en el 77, mi tesis en la laurea italiana fue sobre, yo no sé cuántos jóvenes y cuántos economistas conocen Oscar Brown y el trabajo de Oscar Brown sobre intercambio inigual, y yo me acuerdo que hice la tesis sobre Oscar Brown apenas cuando había fallecido en Holanda y hice la tesis sobre intercambio inigual con un modelo de SRAFA para explicar el comercio y el desarrollo en el largo plazo. Y luego mi tesis de doctorado fue una tesis que tenía que ver también con cambio, con modelos, instrumentos mucho más complejos, refiriéndome al estructuralismo y a la teoría evolutiva. O sea, el cambio estructural me preocupó siempre y el tema de relacionar lo micro con lo macro me preocupó siempre. Y ahora también me da en la cabeza, me da vuelta mucho el tema que tiene que ver una relación entre lo que son las dinámicas micro de la industria, de las empresas, con los grandes precios que determina la macroeconomía. Por lo tanto, el tema es un tema que trabajo desde años y creo, como decía mi maestro Silo Slavini, que uno cuando supera los 55 tiene y empieza el derecho a opinar sobre algo, y yo voy a tratar de opinar en esta lección, sobre lo que pienso, de lo que pasó, de lo que está pasando, de la encrucijada actual y de las, en algún modo, los límites y las críticas que tengo, empiezo a tener, pero que se pueden superar por eso en Vice of Hope, sobre el pensamiento heterodoxo. La presentación se divide en algunos puntos, voy a introducir con dos o tres variables que se van a actualizar muchísimo lo que está pasando en América Latina y que tienen que ver, yo lo defino los distintos tipos de capitalismo, usando dos variables, la productividad, el gasto social y la desigualdad. Y luego quiero ver qué está pasando con el modelo de desarrollo de América Latina y las respuestas que tendrían cada una, las teorías económicas, como solución de política económica o como normativa a ese tipo de problemas. Y luego quiero ver, en algún modo, una, y creo que es la más representativa de la relación micro-macro que hay, importante, que es lo que llamamos la teoría evolutiva estructuralista, con una micro consistente, con una macro que tiene todo respeto, con una dificultad a comunicar entre esa micro y esa macro, que es una teoría muy importante para poder entender, en algún modo, a lo que se refiere el tema de la presentación y que es el cambio estructural. Y luego quiero ver por qué ese tema no, ciertas cosas no se dieron. Y empiezo a declarar mi pensamiento, ciertos modelos de cambio estructural en la región no funcionaron y no están funcionando en otras áreas, o por lo menos muestran una dificultad, una inercia muy fuerte, y quiero referirme al tema de la política de la economía, por eso el tema de lo que se llama aquí, y la referencia otra vez a Hisman, la retórica de la reacción, lo que se dice, cómo se piensa, cómo se evalúa lo que tiene que ver el cambio estructural. Y al final los límites que en algún modo tienen que ver con el pensamiento heterodoxo y en qué encrucijada está hoy el pensamiento heterodoxo y las políticas llevadas a cabo.